Festival Calavera de La Que Buena 92.9 Ahora en el escenario Belleza y sensualidad Que te robarán el corazón De Río Verde, San Luis Potosí Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro La Que Buena Loca, que a mí me digan loca Se mire y no se toque En el escenario del Festival Calavera de La Que Buena Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! ¡Abra los micros! ¡Ana Bárbara! Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre las manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Se metieron así como no queriendo Me enamoraste, me ilusionaste Y hoy soy solo para ti Te metiste como el agua entre las manos Y hoy soy solo para ti 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por culpa de ese amor estoy llorando Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Loca, loca, que a mí me digan loca Se mira y no se toca Ese amor es mío Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Capaz de cualquier cosa Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Trampa El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora son las que doy yo con mi llanto Porque confiaba en tu trampa y a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora son las que doy yo con mi llanto Porque confiaba en tu trampa y a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa Tu amor es una trampa La flor, la flor y que en esta noche no es cualquiera Una noche de romance se distingue por tu olor Y espero que me veas desde afuera Que tus señas desde adentro Que ya está abierto el balcón Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como lobo en una llena Me asusta, pero me gusta Que me persigues como sirena Me asusta, pero me gusta Que cariñosamente me saquen las venas Me asusta, pero me gusta Que yo me quito el fondo de mi corazón A ella me asusta, me fascina y me encanta Como atrevido y para nada salta Y el golpeado fue cayendo directo a mi trampa Pero si al final le meto a Dime si me quieres Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como lobo en una llena Me asusta, pero me gusta, que me persigues como sirena Me asusta, pero me gusta, que cariñosamente me saquen las venas Me asusta, pero me gusta, que llegues hasta el fondo de mi corazón ¡Hey! ¡Se la saben! ¡Todos arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Bésico hermoso! ¡Los amo! Una noche, recordar, enamorar, la persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta, que se muere sin tus besos, esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca No te olvidaré Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Págalas por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tienen algo Pendiente los dos Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, otra luna sin tu vida No te olvidaré Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Págalas por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tienen algo Págalas por mi amor Pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Te atraparé Gracias hermosos, gracias Que Dios bendiga a todos los que están aquí en la tierra Pero que siga llenando de luz a esos seres queridos que se nos adelantaron Esta noche le rendimos tributo a una que sobre todo fue una amiga incondicional de las mujeres A ella quiero rendirle con todo mi amor un aplauso de parte de todos nosotros hasta el cielo A nuestra diva Jenny Rivera Y quiero un fuerte aplauso para toda su familia que están esta noche para este merecido homenaje, a este merecido tributo Y en especial un aplauso a una niña que yo admiro mucho Por ese temple que tiene para sacar adelante a sus hermanos Yo la quiero, la admiro por eso Sé lo que es amar y crear unos hijos que no parió A la chica y Rivera un beso muy grande mi reina De verdad, un gran papel el que hace chica Muy orgullosa como mujer de ti Y bueno, la noche sigue porque algún día todos vamos a estar del otro lado de las fronteras del cielo Pero mientras pues vamos a divertirnos, ¿sale? Los quiero mucho mi México querido Los amo A ver si dicen esto que dice así Me dan ganas de llorar con esto Esto es de casa señores Desde el amor y con amor Sigo el rastro desolado de un amor Que no dijo adiós Es más, dijo Vendría con el alba Y no volvió ¿Qué? Desapar Y luego Y huella Todos juntos Está debajo de la cama Pedazos de mi alma Desangrándose No le intento Buscar doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor De pena De pena Murió ¿Dónde? Y yo ¿Dónde? Y encontré Desangrándose Gracias Dios Pa' que no muriera De amor Gracias muchachos De pena Murió Un solito de ustedes Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y encontré Gracias Gracias Los amo México Muriera de amor De pena murió Gracias Quiero decirles Que viene una sorpresa muy grande Al lado de un ídolo muy joven de México Les voy a adelantar su nombre Para que estén pendientes de nuestras redes sociales Ana Bárbara Síganme en mis redes Y Cristian Nodal ¡Ay, guay! Adiós, amor Me voy De ti ¡Oh! Bueno Esto es para ti, Cristian, de México De la que buena En la Plaza de Toros, lloviendo y todo Yo quiero Darle las gracias a un hombre Que encabeza un gran equipo Al pollo de la que buena Gracias mi pollo por este apoyo Te amo Y ahora sí a cantar todo mundo ¡Vámonos! 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 Como te digo ¿Cómo te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No quiero ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Te metiste como el agua entre las manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Te metiste así como no queriendo, me enamoraste, me ilusionaste y hoy, hoy soy solo. ¡Para ustedes! ¡Gracias! Ana Bárbara, Festival Calavera en la México. Y aquí, Doña Pepona, también ya con la Oruga y la Ordiña Solerde, el programa El... ¡Sopilote! ¡Sopilote! ¡Fuerte el aplauso para Ana Bárbara! ¡Qué belleza! ¡Que se escuche el grito en la México! ¡Como te queremos de Ana Bárbara, hermosa, preciosa! ¡Más fuerte el aplauso para Ana Bárbara! ¡El chifrido de los hombres! ¡Que se escuche en la México! ¡Para Ana Bárbara y dice...! ¡Gracias, Ana Bárbara, por estar con nosotros en el Festival Calavera! ¡Y aquí suena! ¡La que es buena! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Estamos de regreso muy pronto! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, mi pollo! ¡Los quiero! ¡Te queremos! ¡Les pedimos a Ana Bárbara con un fuerte grito! ¡Uy, uy, uy! ¿Sabes qué? Roxana, Pepona, Pepona, Roxana... ¿Quieres perro ahora? ¡Yo siento que la lluvia está como calmando a la gente y eso, eso a mí no me gusta! ¡Yo digo que ustedes pueden calentar la México con un grito! ¿Saben por qué? Porque hay muchos artistas atrás del escenario que van a estar con nosotros ¡Y por supuesto, está Lupillo Rivera! ¡Está también Chiquis Rivera! ¿Quién viene a ver a la adictiva? ¡Nada más y nada menos que Gerardo Ortiz!